¿Qué es la Junta de Vecinos? Últimamente se ha estado incendiando el vertedero en las noches y muchos de los residentes de los apartamentos han tenido que venir aquí a dormir porque no pueden aguantar la humareda que existe en ese vertedero. De manera que nosotros hemos tocado varias puertas, hemos tocado el Ministerio de Medio Ambiente, han clausurado totalmente dicho vertedero, lo han cerrado pero no han sacado la basura. La basura persiste, pero lo que nosotros queremos es que saquen la basura de ahí y que mantengan ese vertedero cerrado. A nosotros como comunidad, la comunidad de los narajos también nos afecta porque la humareda llega hasta nosotros. No solamente eso, sino que la basura baja al río cuando llueve y eso también nos afecta a nosotros como comunidad. O sea, hemos tocado la puerta del gobernador, hemos tocado la puerta de Juan, el encargado provincial de Medio Ambiente, e incluso tuvimos una reunión entre las tres juntas de vecinos, las tres directivas, donde estábamos dispuestos a ir a la puerta del Ministerio de Medio Ambiente en Santo Domingo. Tenemos amigos allá en el Ministerio de Medio Ambiente, incluso el asistente, el señor Alejandro Jaques, asistente del Ministerio de Medio Ambiente, nos dijo que cuando nosotros deseáramos una cita que les avisáramos para ver qué se hace con ese vertedero. Bueno, estuvimos hablando con la alcaldía, con la alcaldesa personalmente, y ella nos aseguró que iba a mandar a sacar esa basura de ahí. No sé qué ha pasado, pero aún el problema persiste. O sea, nosotros como presidente de la Junta de Vecinos, en representación, digamos, de las tres comunidades, porque estoy ahora mismo dando estas declaraciones, nosotros le exhortamos a la alcaldía de que, por favor, esa basura que aún queda en el vertedero, que por favor se saque, porque tenemos informaciones de que cuando van a guardar los camiones en la noche, van con la basura y en la mañana vienen vacíos. O sea que, a espaldas de nosotros, se está vertiendo basura todavía en ese vertedero. ¿Cuál ha sido la respuesta de la autónoma? No, no, inclusive han habido sentencias del Ministerio Provincial de Medio Ambiente donde se han incautado incluso los camiones de la alcaldía, pero lo regresan para atrás y aún persiste la humareda, la basura aún persiste. Lo que nosotros queremos es que las sentencias o lo que se vaya a hacer con Medio Ambiente, que no solamente se limiten a incautar los camiones, sino a decirle a la alcaldía que, por favor, que saquen esa basura de ahí porque los residentes de esas tres comunidades se están viendo muy afectados. ¿No atender a las autoridades al llamado que ustedes están haciendo? En lo adelante, nosotros, bueno, como Junta de Vecinos, nosotros tenemos ya elecciones próximamente. Creo que no voy a terciarme en estas elecciones, voy a ceder el paso a otras personas, a otros líderes, pero entiendo que hay personas de las otras juntas de vecinos que han llegado a expresarnos que están dispuestos incluso hasta a quemar los camiones. Creo que nosotros abogamos por la institucionalidad de todos los organismos, porque creo que irnos por lo institucional creo que es más factible. Primero, tenemos que tocar puertas. Si no se nos escucha, entonces, es lamentable decirlo, pero vamos a tratar de buscar otros medios que incluso nos perjudicarían a nosotros como comunidad. O sea, hay personas en la Junta de Vecinos de La Esperanza que se nos han acercado y han dicho que están dispuestos incluso a tumbar matas. O sea, eso nos afecta a nosotros como comunidad y a ellos también, pero no nos están dejando otro camino. Santo María Reynoso. Presidente de la Junta de Vecinos, amantes de la superación de la comunidad de Los Naranjos.